En Catwee nos presentamos el nuevo Apple Watch Series 3. El Apple Watch Series 3 es la última generación de Apple Watch. Ahora es más eficiente, brinda un rendimiento superior y ofrece nuevas funcionalidades que lo convierten en el mejor de su gama. Es resistente al agua y al polvo, tiene altímetro integrado, procesador más potente, Siri, listas de reproducción para escucharlas con nuestros AirPods sin la necesidad de llevar nuestro iPhone encima cuando hacemos deporte. Tendremos un completo entrenador personal, siempre en la muñeca, ya que la nueva app Entreno incluye configuraciones que puedes personalizar y diferentes opciones de entrenamiento según la intensidad. Podrás llevar un registro de tus entrenamientos, sea cual sea tu deporte, tanto al aire libre como en el gimnasio. Ahora con un simple toque tienes la opción de sincronizar tu Apple Watch Series 3 con cualquier máquina de gimnasio compatible, obteniendo los datos tanto de frecuencia cardíaca, ritmo, calorías y otros datos de interés. Además de que te servirá para optimizar tus entrenos, con los anillos podrás medir tus objetivos diarios y cuando los completes, el Apple Watch Series 3 será el primero en felicitarte o darte ese ánimo extra para que los cumplas diariamente. Pero el nuevo Apple Watch Series 3 no es solo un reloj para cuando estamos realizando deporte, sino que también puedes utilizar las aplicaciones que se sincronizarán con tu iPhone, enviar y recibir mensajes y hacer llamadas con total eficacia y comodidad. Además, ahora Siri habla por el reloj y es más rápida e inteligente que nunca. Y es que con el nuevo Apple Watch Series 3 tenemos todo lo que necesitamos en la muñeca. Puedes hacerte con el nuevo Apple Watch Series 3 en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com. Puedes hacerte con el nuevo Apple Watch Series 3 en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com.